¿Qué pasa con la Comisión de Salud? ¿Qué pasa con la Comisión de Salud? ¿Qué pasa con la Comisión de Salud? Al contrario, nos va a ayudar a que si hay algún posible contagio, vuelvo a repetir, los síntomas sean menos graves. Sí, ya en unos días, cálculo de 15 a 20 días próximos, estaremos anunciando si hay una fecha ya establecida de vacunación. ¿Algo más que se haga el día de hoy? La mejor manera de cuidarnos y de evitar más contagios es vacunándonos, usando nuestras medidas preventivas, uso de cubrebocas, gel antibacterial.